Y si es por eso... Jajaja Justo ahí, donde te estaban hundiendo Es que huele, huele acojonante la de cebar, eh Como es más carne, más... Más sangre y más todo, porque la otra es los lomos y más arena Esto no tiene ni tanta arena ni tanta historia Entonces es más carne, más tripa Las rabas y todo están ahí Joder, pues ahora tenía yo bien ahí para... Hombre, tú tienes más afuera, fíjate yo donde tengo arrimado Ya me tenían que haber dado ahí... Ahora... Parecía... Tin, tin, tin A ver si el único decente que había ya le he molestado yo Ya nos hemos quedado sin salvo Cago en diez Han dicho, chicos, aquí la comida pincha Mala calidad Vámonos Está buena, pero... Ya... Mira, pues esa está buena Mira... ¿Y mi corcho? Ah, vale, yo pensaba que... Espera, voy a sacar que me... Ves la piedra esa, has visto que mal te viene el roce ese ¡Qué bien! ¡Ay, lo tienes ahí detrás todavía! ¡Ay, yo pensaba que la habías pasado! Ves, ¿no? La puta... ¿Eh? No, las arboletillas no es, tampoco tú Pescado bonito Cuidado... Joder... Cuidado con la chamarta ¡Ay, ya me la he acabado! ¿Te la has acabado? Sí La piedra esa es eso lo malo que tiene, sí Sí, se quedan ahí atrás los cabrones Sí, sí Y... Me acuerdo que sí, que pasaba eso, ¿eh? El morrillo, morrillo, ¿eh? Sí Sí, pero lo has tenido ahí un buen rato, igual... Del morrillo, pero igual... Se la ha roto donde tenía, eh... Joder, todo el remolino ahí... Muchas veces viene de la cara, y no es... Igual no está el robo, ¿eh? Igual lo tenía clavado en la boca... Se la ha soltado, y como es chamarta... Se la agarra en la careta, igual que la alubina La alubina viene de la cara, sí, pero... La alubina, la rapala igual la ha pegado La alubina la entraba así... Claro... Claro... Igual se la ha soltado la boca y la ha clavado en la... Esto, pero... Pero... Pero clavado en la boca venía, es por eso que la gente dice La chamarta, robo... ¿Qué robo ni qué polla? Sí, porque se piensa que va al tres anzuelos así... Cuando tiras, se te lo llevas... El robo... El robo es ir con la pistola al banco... Y... Dejarlo vacío... Eso es robo... El robo es ir a los torcones... El robo es lo de Barcelona y lo de Madrid... ¡Ja, ja, 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 ja! Robo es el Barça en la Champions o el Madrid... ¡Ja, ja, ja, ja! Ahora verás tú, la peña de Barça... Veamos todos los vídeos, verás tú... Como pongas el vídeo vas a flipar... ¡Ja, ja, ja, ja! Humor amarillo... O blagolana y blanco... que vergüenza cogemos en el puerto de Zarauz ahora que te estoy viendo tú del Barça no eres de Madrid tampoco se une en que momento viene cualquier cosa bien hasta un periódico periódico cuando hace frío en el pecho una revista llevas así en la mochila fíjate tú un par de hojas de periódico en la mochila lo que te puede molestar te pones en el pecho y ese aire cuando viene del norte va a tirar un poco abierto y luego ya ese pescado es el de aquí ese pescado así si alguno sacas de kilo y medio así pero no es como otros que igual pegas media docena o no alguno pero ese medio kilo 600 es pescado de aquí sacas bien aquí de ese pescado un ratito puedes pegar esto es mi talla mínima este pescado ya te digo 800 kilos y eso también pero no sé más cantidad allí mira la lastra como está ahora ya está todo afuera ahí va ahí va ahí andan ahora la ola ya estaba diciendo algo algo y no sé qué era igual era la piedra algo me estaba tirando de la punta la caña la caña se tiraba sí estaba yo moviendo el pie y estaba venga a tirarme la caña para abajo igual era la piedra está pegado la bajada con la alba no ha metido para dentro ya está desaparecido ah no estaba mirando más afuera eso es lo malo de esa piedra dejadle la bajada tenías que haber dejado la bajada algo de la ola esto lo va a sacar más fácil ya le tocaba cambiando aseguras ahora ya con de nueva aseguras que esté la pita bien mira tengo hundido ahí pero voy a quitarle un poquito de fondo igual está ya arrastrando ya yo no me acuerdo ya el fondo parece que hay mucho aquí pero hay piedras igual si hay fondo pero la piedra sí en cuanto te sales un poco sí pero en la orilla hay 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 tres o cuatro piedras aquí grandes no me acuerdo no me acuerdo Me gusta aquella de allí Aquí hay una piedra Aquella que se ve en esto Y he solido pegar alguna vez Alguno bueno Aquí hay una piedra Un poquito de fondo Para poder echar encima la piedra Aquello No les hará No les quedará bien O les va para un lado o para otro Dejará Sí, porque es cortita No hace hacia la bahía Aunque yo he llegado a ver Yo he ido hacia ¿Ya te acuerdas la piedra esa que te decía para bajar? Sí ¿Qué tal?